En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, la Fiscalía General del Estado de Puebla informa que a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos en contra de la comunidad LGBTTTIQ, logró que se dictara sentencia condenatoria contra José Francisco N. y José Luis Ángel N., responsables del delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometida en agravio de una persona de la comunidad. La institución desahogó pruebas respecto al hecho registrado en julio del 2020 en el municipio de Tehuacán, donde en primer momento la víctima fue agredida de forma verbal por los sentenciados, presuntamente por sus preferencias sexuales. José Francisco N. y José Ángel Luis N. persiguieron a la persona afectada y dispararon en su contra, ocasionándole lesiones que pusieron en riesgo su vida. Ambos agresores fueron aprendidos por agentes investigadores el 13 de julio del 2020, derivado del análisis de las pruebas aportadas por la Fiscalía de Puebla, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 14 años de prisión contra cada uno de los responsables. Además, José Francisco N. y José Ángel Luis N. deberán pagar la reparación del daño a la víctima. Cabe destacar que este es el primer juicio a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos en contra de la comunidad LGBTTTIQ. Gracias por ver el video.